...de una forma periférica, sino de una forma esencial. La mitología es aquello que la humanidad se cuenta a sí misma cuando se cuenta aquellas cosas que no se pueden contar. Todo se puede decir de alguna manera en filosofía, de forma racional o con un gesto o con la escritura. Sin embargo, hay infinidad de cosas más allá de la razón y de la escritura y del pensamiento que son reales y que de puro reales que son, no caben en el pensamiento, en el gesto o en la escritura. Entonces surge la pregunta inmediatamente, y no hay forma de apresarla, son pájaros que vuelan sin remedio fuera de la jaula, no se pueden apresar. Y el hombre primitivo, que estaba asomado mucho más que nosotros y comido por una inmensa curiosidad, asomado al misterio palpitante del universo, se empeñó durante miles de años en recoger estos pájaros y meterlos en la pajarera, en la jaula. Y esta pajarera es la mitología. Todo aquello que el hombre no es capaz de imaginar ni de decir, lo dice la mitología. Y explicamos el otro día que hay que tener cuidado en evitar el error de la razón cuando se dispara. Aquellas cosas que el hombre no sabe decir, el hombre que no sabe decir las cosas dice que no las sabe decir porque no son, y es la inmediata tentación. Es lo que hacemos todos los tontos. ¿Sabes si no? No, ni me importa. Eso no había para qué decirlo. Todo importa y todo interesa. Pero lo que no sabemos, pues lo despreciamos. Como la zorra la suba, sigo. Corriente. Pero eso que es tan feo, dicho así, yo no sé chino, no me interesa, no es tan feo dicho o no dicho de una manera que es una constante de la humanidad. Cuando las cosas no nos caben en las manos, decimos que no nos caben porque no son. Porque no son. Aquello que yo no entiendo, no es. ¿Quién me garantiza que más allá de las estrellas hay mundo? No. ¿Quién me garantiza que...? Y vamos negando aquello que no podemos abarcar. ¿Cuándo? Por definición. Aquello que no podemos abarcar, una de dos, como decíamos el otro día, o no lo podemos abarcar porque no se puede abarcar porque no es nada, o no lo podemos abarcar porque no lo podemos abarcar porque no es todo. Y es lo mismo exactamente. Los extremos se tocan. Aquello que no es, no es abarcable. Y aquello que es, puede ser tanto, que no sea abarcable igual que lo que no es. Con una diferencia fundamental. Y es que aquel que desprecia lo que no es, no desprecia nada. Pero aquel que desprecia lo que es, lo desprecia todo. Y así no se va adelante. ¿Y cómo sucede que además el hombre no es una jaula, sino que es un hombre? Todo aquello que el hombre, despreciándolo, no tiene, le duele. Le duele. Porque sufrimos los humanos. Porque nos faltan cosas que deberíamos tener. El día que tengamos todo lo que debemos tener, no sufriré nada. Pero no se puede despreciar nada, porque lo que desprecie puede volverse otra vez contra ti y hacerte pagar muy caro el desprecio. El día se dijeron que aquel que echa por la ventana la natura, con el cuchillo, con la horca, con la horca volverá a la natura. O sea, si tú desprecias la naturaleza, purca revivir. Si tú desprecias la naturaleza, con la horca, la hecha afuera, volverá a la naturaleza con la horca por sus derechos dentro de sí. Dicho esto, vamos pues a la mitología y a las palabras. Como las tienen el programa, no hay más que apuntarlas y ponerles, además de la traducción de la palabra, unos ejemplos. Primero, lo sacro y lo profano. Lo explicamos el año pasado, pero lo volveremos a explicar como un dualismo. Sacro y profano. Después hablaremos de lo luminoso y del sabú, palabra indonesia que ha tenido mucho éxito. Después hablaremos ya de palabras griegas, que son etifanías, teofanías, o en singular es igual que ofanías, y hierofanías. Y luego, en cuanto a los orígenes, geodonía, cosmodonía, y antropogonía. Y con esto lo tenemos todo. empezaremos por debajo, que es más fácil. Basta retener la palabra gonía, de genao, en griego, significa engendrar. por tanto, teogonía, teogonía, significa engendramiento de dios. Bien, que recuerden retener la palabra porque la usaremos mucho. Una teogonía, o un tratado de teogonía, es aquel tratado que estudia el origen de los dioses. ¿Cómo fueron engendrados los dioses? Seguramente la palabra gonía, de genao, de engendrar, es una palabra tomada aquí en un sentido metafórico, puesto que, si los dioses son el origen de las cosas, está claro que los dioses no son engendrados. Y entonces, el engendro de los dioses es un engendro sin engendro. Si los dioses son el origen, no son engendrados. Pero hay que preguntarse por el origen de los dioses. Bueno, pues el origen de los dioses se llama teogonía, teo, dios, y genao, engendrar. Cosmogonía es el origen del universo, cosmo. Recordar que en griego cosmos de coimao, de cosmeo, significa adornar. Cosmos es adorno, cosmético, viene de aquí. Por tanto, sería el origen de lo adornado, de lo hermoso, que es el universo. Y antropogonía es, el origen, el engendro del antropos de celoso. Así pues, la palabra gónía es engendro. Fanía es de faino, y faino significa mostrar, faneros, es lo que se muestra, lo aparente, lo visible. Epifanía, la epifanía del 6 de enero, epifanía significa manifestaciones sin más. Algo que por encima aparece, manifestaciones. No dice la palabra para decir si se refiere a religión o no. Manifestación. Una teofanía es manifestación de Dios, Dios que se manifiesta. No confundir con teogonía que es Dios que nace. Y hierofanía es la manifestación de lo sagrado, de lo sacro. Ahora veremos qué es lo sagrado. Así pues, fanía, de faino, es manifestación, manifestación de lo sagrado, hierofanía, manifestación de Dios, teofanía, y una manifestación de algo extraño, epifanía, que no significa no dice si es Dios o si son cosas. Esta hierofanía, que es lo cerrado, se coloca, ¿qué es lo sacro? Hay que depurar el pensamiento y la inteligencia para entenderlo. Volvemos a entenderlo otra vez. Desde hace 150 años lo sacro es algo muy determinado. Digamos que hasta ahora todo el mundo sabe lo que es sacro y su correlativo profano. Tan fácil. Una iglesia es sagrada, una playa es profana, un ángel es sagrado, un hombre profano, un café profano, una misa sagrada, tan claro. Bueno, pues digo que hay que volver un poco a los orígenes que ahora vamos a ver. Justamente no es esto el origen. Hay un libro que cito siempre que es el de Otto, Rudolf Otto, lo sagrado, lo sacre das Heiliger, que causó revolución a principios de este siglo porque a fuerza de estudiar mitología se dio cuenta de que la palabra sagrado no ha significado nunca en la historia lo que está significando hoy. y por tanto nos estamos equivocando, no vamos a usar nosotros la palabra sagrado desde hace cien años contra el sentido que le dieron durante un millón de años nuestros antepasados, que es lo sagrado. Y repito que procuren concentrarse, verán como si nadie les pregunta, cada uno de ustedes sabe perfectamente que es lo sagrado, si nos preguntaran quizás sería diferente, ¿verdad? ¿y qué es lo profano? Es lo contrario del sagrado. En primer lugar, no es verdad que lo profano sea contrario del sagrado. Sagrado es, ya lo diré, después. Pongamos este punto, como es una cruz, pues más sagrada, ¿verdad? Si este punto es un lugar donde Dios habita o donde Dios se manifiesta una teofanía, por ejemplo, un templo, pongamos que este punto, por tanto, es un templo, aquí se manifiesta Dios, esta es una iglesia, un templo, Dios se manifiesta, en lugar de teofanía, esto es sagrado, evidentemente, este circuito es sagrado. Todo lo que hay fuera de este circuito, de este lugar consagrado, todo el exterior, todo esto, es profano, ¿verdad? No es sagrado, lo sagrado es esto, todo esto es profano. Noten bien, en griego, esto se llama el templo, fanos, esto es fundamental, y lo que está alrededor es profano, pero lo profano es sagrado, porque esa relación es sagrado. Un fano, todavía se dice, en el antiguo, un fano, un templo, es fano. Y lo demás, ¿qué es todo lo que envuelve la creación? Bueno, pues todo lo que es la creación alrededor del templo es alrededor del templo, y alrededor del templo se dice profano, alrededor del templo. Luego, en toda la creación hay o templo o no templo. El templo se llama fano, y el no templo se llama profano. Luego, profano es una palabra sagrada, lo cual quiere decir que el hombre primitivo no tiene, fíjense cómo hemos invertido las cosas. Para nosotros hay profano, que es esto, y luego algún trocito particular, que es lo sagrado. Y es al revés, para los antiguos hay lo sagrado, y luego algunos trocitos despreciables, desperdicios, que se llama profano. Lo profano se puede despreciar. Qué visión, ¿verdad? Qué curioso, pero es que hay que entenderlo bien. Eso no es propaganda de lo sagrado, sino que es justamente la visión del origen de lo sagrado. Este asombro del hombre primitivo ante las cosas que para él son indesplicables o inexplicables. Nosotros, que tenemos la curiosidad del niño pequeño de que cosa que vemos la hemos de destripar y ver lo que hay en el caballo, eso es muy nuestro y muy del siglo 19 y 20. Pero el hombre primitivo también intentaba esas cosas, no podía llegar. ¿Cómo va a llegar a ver las tripas de la luna el hombre primitivo? Nosotros hemos llegado. Las tripas todavía no, pero la piel la hemos visto. El primitivo no podía. ¿Cómo va a investigar lo que es un rayo que le mata las ovejas? Nosotros podemos investigar el rayo. Él no. Nosotros hace dos días que lo hemos inventado. ¿Y cómo podemos para una epidemia de cerdos que se llevan los cerdos del año la epidemia? Ahora, con unas inyecciones se puede arreglar eso. ¿Sabemos nosotros? Entonces el hombre se encontraba que vivía en un mundo, su mundo, este y lo que ve colgado por aquí arriba, en el centro de un mundo vive este hombre dándose cuenta de que la mayoría de cosas para él no son explicables. No sabe lo que es un rayo, no sabe lo que es el sol, ni siquiera sabe cuando el sol se muere cada día y volverá a aparecer mañana y el terror del sol que duró siglos y siglos, pues por eso lo habíamos inscrito aquí dentro, siglos y siglos es no el terror del día, sino el terror del año. Ahora, ahora estamos asistiendo, nos han dado ustedes cuenta, alarmense, estamos asistiendo al hecho de que el sol cada día nos dura dos o tres minutos menos. Oye, si esto sigue así, pues se va a apagar. Llegará un día en que si ahora el sol nos dura doce horas y mañana son once y media para darme prisa y pasado mañana son diez, oye, y le dará un día entonces en que desaparecerá del todo. Y el hombre vivió aterrorizado durante siglos pensando que el sol cada vez que acortaba su presencia podía acortarla tanto que se desapareciera. Y por eso al final del año, ahora son las fiestas de Navidad, se inventó el culto al sol. El 21, 22 de diciembre cuando el sol no aparece apenas, hacía sus grandes cultos en las cavernas el hombre invocando al sol para que volviera su crecimiento. Y a partir del 21 de diciembre fiel a la cita el sol alargaba un minuto cada día su presencia. Hasta que vio el esplendor del verano, primavera y verano, pero a partir del verano el hombre todavía asistía. Ya se acorta la carrera del sol cada día, se acorta la mano y cada día más. Pero si hace un mes que a las 7 se veía, bueno, lo de las 7 no lo sabía decir él, a las 7 se veía y ahora a las 5 ya no se ve, ¿qué está pasando? El sol se nos muere. Claro, como el hombre sabía que el sol es el origen de la vida porque se daba cuenta que el sol se le moría, usted no conocía el fenómeno. Entonces, el fenómeno, el sol, por ejemplo, en todas las religiones del mundo, el sol es sagrado y puede ser Dios incluso. Sagrado. El hombre no se lo explica. Luego, el sol es sagrado, las estrellas son sagradas, las aguas son sagradas, los árboles son sagrados, el esplendor de la naturaleza en primavera es sagrado, el nacimiento de un niño es sagrado, el hombre que se muere es sagrado. Como ven ustedes, ¿qué queda que no sea sagrado? Pues la periferia, el profano. El profano. Pero ahora entendemos un poco mejor. un momento, entonces resulta que si el hombre primitivo tenía por sagrado casi todo, vivía en un mundo sagrado. O lo que es lo mismo. No entendía. Nosotros hoy somos capaces de darnos la vuelta al mundo entero durante un mes y no topar con ninguna cosa que no entendamos. ¿Ves un coche? Claro. ¿Qué coche? ¿Sabe un avión volando? Claro. ¿Tienes una computadora y te saca una raíz cuadrada en un... Claro. ¿Nace un niño? Pero menos como nace. Le abren a un señor el cerebro y le cambian el cerebro y dicen... Claro. Regalamos por la vida, digamos, por la vida profana. Todo es profano. Lo dominamos todos. No nos llama nada la atención. Estamos en un mundo profano. Y el hombre primitivo está en un mundo sacro porque todo le llamaba la atención. Todo. No digamos si es bueno o es malo. Lo que intento es coger las palabras y situarnos para desembocar en la mitología. Es posible que estemos tan acostumbrados a lo normal, a que todo sea normal y explicable, que no nos podemos imaginar la actitud de nuestros padres durante cientos de miles de años ante la realidad de una naturaleza que era para ellos sorprendente constantemente. cosa que veía, cosa que no se explicaba. Digamos que estaba en un mundo sagrado. Y saquemos la consecuencia. Entonces, lo sagrado es aquello que el hombre no se explica. Y profano es aquello que el hombre se explica. Con lo cual suceden dos cosas curiosísimas. Si lo sagrado es lo que el hombre no se explica y lo profano es lo que el hombre se explica, lo profano es de dimensión del hombre y lo sagrado no es de dimensión del hombre. ¿Otra consecuencia? La otra. Si lo profano es aquello que el hombre se explica y lo sagrado es aquello que el hombre no se explica, cuanto más el hombre profanice, profane lo sagrado tanto mejor porque más cosas se explicarán. O de otra forma. El hombre cree en lo sagrado en la medida en que es tonto. Porque lo sagrado es lo que el hombre no se explica. Para un nene pequeño sagrado será casi todo. No se explica nada el nene pequeño. Para un sabio sagrado será casi nada. Porque se lo explica todo el sabio. Los tontos tienen zonas sagradas. Los sabios no las tienen. O un poco más discretamente tanto más tonto uno es más sagradas cosas ven y cuanto menos tonto más se reduce el ámbito de lo sagrado. Y para el hombre del siglo XIX que es el sabio del mundo y el guapo de la creación no hay cosas sagradas que nos movemos todos. Que nos movemos por nuestra casa. Que descolgamos estrellas incluso. Pero no queda aquí la cosa. Está claro que se ha pensado así sobre todo en épocas de desacralización que siempre las hay hace ahora 50 años la cosa era evidente. El hombre llegará a dominar el mundo de tal manera que la zona del misterio empujada cada vez más lejos desaparecerá al final. nuestros abuelos se lo creían todos a pies puntillas. Lo que pasa es que la zona de lo no comprensible o no comprendido aparece siempre como la naturaleza echada afuera. Lo sacro no tiene que ver con lo desconocido sin más. Sí tiene que ver en un principio histórico. El hombre se enfrentó con realidades que no conocía que no dominaba y las llamó sagradas porque tenía una particularidad y ahora entramos en un punto más y ya nos acercamos mucho al tema que vamos a desarrollar durante todo el año. No solamente no las entiende el hombre sino que además se da cuenta de que no las puede manipular. El hombre no sabe lo que es un rayo ni lo domina. Cae el rayo cuando menos lo espera. Todavía hoy el hombre no sabe que es un terremoto porque ya empezamos hasta a verlo pero no lo dominamos por ahí. ¿No? El hombre no acaba de saber cómo es una tempestad pero no la domina de todas formas porque no llueve cuando queremos o llueve cuando no queremos. Claro, entonces el hombre pasó del conocer el hombre no conoce lo sagrado al dominar el hombre no domina lo sagrado pero se dio cuenta enseguida de que dentro de lo que él llama sagrado porque no lo conoce y no lo domina hay una fuerza dentro que él no conoce y no domina la fuerza de lo sagrado y que esa fuerza es capaz de destruir el fuego del rayo por ejemplo la inundación el diluvio por ejemplo una epidemia por ejemplo o un terremoto con lo cual lo sagrado salió otra vez y por otro lado ambivalente. Primero lo sagrado es una teofanía eso quiere decir que para el hombre aquello que él no entiende alguien lo entiende y lo maneja y ese es y ahora viene una definición de Dios una teofanía que entenderemos muy bien entonces ¿qué es Dios? Dios es el que puede sobre lo sacro igual que el hombre es el que tiene fuerza sobre lo profano con lo cual han quedado dos campos ahora curiosamente limitados el hombre se mueve como en su casa en lo profano y el que se mueve como en su casa en lo sacro no es el hombre es Dios lo que es Dios aquel que vive en lo sagrado que es el hombre aquel que vive en lo no sagrado no hemos de hablar de luchas que vendrán después el hombre y Dios disputándose sus territorios esto vendrá más tarde pero si hemos de hablar de una cosa muy importante y es que si Dios habita lo sagrado estas son palabras típicamente religiosas si Dios habita lo sagrado solamente se le encuentra en lo sagrado tú quieres ver a Dios al ver a su casa que puede ser un templo puede ser una fuente especial puede ser una montaña o puede ser un momento especial tanto son lugares como tiempos los sacros por ejemplo la fiesta de pascua por ejemplo la fiesta de año nuevo ahí encontrarás y si quieres encontrar al hombre haz de lo profano que es su territorio lo cual